La Sala Óxido inaugura el fin de semana con la primera edición del Surfing Bee Festival. Este viernes 6 de octubre, la mejor música surf internacional sacudirá a Guadalajara con la presencia del ZEP, proyecto formado por Dusty Watson, uno de los mejores baterías del género instrumental y que ha participado en formaciones del calado de The Sonics, Dick Dale, Agent Orange o Slugtone. Sobre las tablas de la Óxido, hará gala de su virtuosismo a través de un repertorio plagado de clásicos. La clave local la pondrán los alcarreños Surf Flamingo, que presentan su nuevo redondo entre Peñas Bay y Terror, una dosis de power surf instrumental en estado puro. Cita la del viernes con un cartel de lujo, toneladas de reverb y muchas sorpresas. El sábado 7 de octubre será el turno del joven compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret. Nacido en 1996, Beret empezó a interesarse por la música desde una edad temprana. Entre sus estilos de cabecera se encuentran el rap, el reggae, el dancehall o el ragamuffin. Su carrera comenzó con grabaciones caseras de las que daba cuenta a través de su canal de YouTube. El material publicado por Beret evolucionó hasta su primer trabajo en solitario efímero y su segundo trabajo vértigo, donde realizaría por primera vez la creación de un formato físico.